Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Los tesoros de Dios Te abrirá Jehová su buen tesoro. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12 Esto refiere primeramente a la lluvia. El Señor la dará en su tiempo. La lluvia es emblemática de esos tiempos de refrigerio celestial que el Señor está siempre dispuesto a dar a su pueblo. Ojalá que hubiese lluvia abundante para refrescar la heredad del Señor. Parece que pensamos que los tesoros de Dios solo puede abrirlos un gran profeta como Elías, pero no es así. Porque esta promesa es para todos los fieles de Israel y, en realidad, para cada uno de ellos. Oh, amigo creyente, te abrirá Jehová su buen tesoro. Tú también puedes ver el cielo abierto e introducir la mano y sacar tu porción. Sí, y la porción de todos tus hermanos que tienes alrededor. Pide lo que quieras y no se te negará, si estás en Cristo y sus palabras están en ti. Hasta ahora no has conocido todos los tesoros de tu Señor, pero Él los abrirá a tu entendimiento. Seguramente no has gozado aún de la plenitud de las riquezas de su pacto, pero el Señor enderezará tu corazón en su amor y revelará a Jesús en ti. Solo Él puede hacer esto por ti, pero aquí está su promesa, y si quieres oír diligentemente su voz y pones por obra sus mandamientos, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús serán tuyas. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Leamos el Salmo 91.4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su exact